Este... ¿Torrentito? Ah, ya llegó. Era como la de... ...un mini-suite. Estas naranjas... ...cintos... ...no? Es correctísimo. Me pones... ...me pones... ...me pones... ...me pones... ...me pones... ...me pones... ...no? O de la arena también. Vamos, listo! Vamos, listo! Vamos, listo! Ay, porra, la bepa, pija... Cinco... Vamos, 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 vamos! Vamos, listo! Vamos, listo! Vamos, listo! Vamos, listo! Vamos, vamos, listo! ¡Gracias! 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 ¡Me salvé! ¡Gracias! ¡Gracias!